Ok, ok, bienvenidos sean, les habla Cordura Artificial y en esta ocasión pues como pueden ver no estoy grabando con la cámara usual y como ya diré el propio título, hoy les voy a mostrar videos viejos, muy viejos, algunos tienen fácil 10 años, si tengo esto es por la vergüenza, no, no es cierto, la tengo porque estoy enfermo de la garganta y hasta el polvo me estropea bastante todo, así que bueno, ahí vamos, a ver qué tal sale esto, hace unos días, primero que nada, pues gracias por responder y decir, pues sí wey, te apoyaré, gracias wey, ok, primer punto, muy grosero, era muy grosero, a hoy día no me gusta tanto decir groserías, pero que se lo va a hacer, era un adolescente, gracias Lord JFD, la verdad es que yo como, yo ya estaba suscrito a tu canal, pero con mi cuenta de loquendero, gracias wey, siempre he pensado que tus videos son la hostia wey, más con la, por cierto, yo, la cuenta de loquendero hace referencia a la cuenta de esquizofrenia natural, así es, los primeros videos de esquizofrenia natural fueron loquendos, y bueno, como ya vieron, qué pedo wey, es este wey, es que wey, 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 las pizarras aventuras de Lord JFD, gracias wey, Kill of Clamma wey, la verdad es que ya casi no has hecho videos wey, la verdad es que tus pinches dedos, aunque no son muy numerosos, son chingos wey, gracias. Kill of Clamma, de hecho, me sigue, sigue viendo los videos de esquizofrenia natural, todavía deja comentarios, sigue por ahí, era loquendero en cierto momento, y todo eso, y yo lo veía, porque de hecho yo empecé viendo loquenderos, eso es lo que yo, ese fue lo mero bueno para mí, por así decirlo. Para que no digas que, ay, es que este wey acaba de ver los chingados hace tres minutos, wey, no, yo sé que claramente no te puse Smuggen por lo de derechos de actor, wey, que tú, digo actor, digo, derechos de copyright, estoy pensando, todo esto de, en ese video traigo una bufanda creo y unos lentes negros, ahora, vaya, vaya, la magia del cine, la magia del cine, estoy básicamente igual, debido a varias cosas, y además de que es de Shamurai Champloo, wey, va, este, a revolución final, wey, revolución final era, básicamente mis videos, o sea, según yo fingía, ser una persona diferente al canal loquendero que tenía, entonces ahí estoy hablándome a mí mismo, a revolución final, Dios mío, TX117, también subes videos cabrones, el Xbox 360, Dios mío, incluso TX117 también era otro canal de loquendero, gracias, wey, gracias por, no sé, ofrecer el apoyo a este, a este viejo que ha servido estos mal hechos, bueno, en eso tenías razón, viejo, lo de cómo nos vamos a organizar, pues luego vemos, y ahí luego les paso mi correo electrónico, y eso, groserías para todo, recortan el lenguaje, mientras tanto, si quieren pasarse por mi canal, si quieren no se suscriban, bueno, los suscriptores es un número que no sirve para nada, este, para que vean mi p*** video ch***o, guavis, el p***o beso es p***o ese, este, y me dicen, Dios mío, no sé ni quién es ese sujeto hoy día, si quedó ch***o, que me equivoqué, qué pedo, no, wey, wey, bueno, gracias por ver este p***o video, aunque yo sé que se los envié, gracias, güey, eh, aquí, diciendo el color de la Navidad, el color azul, me van a poner en comentarios, no es p***o, el rojo, entonces están bien p***es equivocados, y aparte p***o lejos, el rojo no es, Dios mío, esto, esto lo voy a tener que censurar, es el color de la Navidad, ok, y ya que, y me van a decir, ay, este Santa Claus es rojo, pues no es cierto, ahí están bien p***os, porque, el rojo solamente, en Santa Claus es solamente debido a coger cola, me doy cuenta ahí que, esta arrogancia para exponer un tema, vaya, sin duda era uno de los errores que cometía demasiado, y me alegra ya no estar tanto ahí, o por lo menos, este, ser alguien que, que sabe decir, eh, eso no está bien, eso está muy, muy mal, que, debido a que su color era rojo, quería una más, así que ya lo saben, el p***o, no, la buena, la edición, maestro, el p***o, el color de la Navidad, la Navidad no es tan importante, lo importante es la, el pensamiento, bueno, como si, como si, como si, como si, como si, como si, pues si, este, ocurren varias cosas, accidentes, muertes, enriquecimientos, ahora, hay quien acaba de parecer, es un youtuber, de ese entonces, se llamaba, o se llama, soy tato, hace muchos eones, youtube tenía, a otros famosos, y mucha gente los odiaba, y yo como un buen adolescente, odiaba, a quien sea, que me dijera, que odiara, pues por eso, soy muy indulgente, cuando llegan hordas, de niños, o de adolescentes, atacarme, por X, o cual razón, porque su youtuber favorito, les dijo, o yo que sé, porque yo fui así, todos hemos sido así, creo que es normal, en cierta etapa de la vida, no reflexionar sobre estas cosas, pero bueno, no son cosas que le importan, alguien de ustedes, ¿verdad? Bueno, el punto es que, esta navidad fue todo un éxito, sí, un éxito para empresarios, este, dueños de comercios, etc, pero sobre todo, para los empresarios, y en este momento, se preguntarán, ¿cómo fue un éxito para los empresarios? Pues se los diré, en esta época, es cuando la c***, compra de, de cosas estúpidas, tales como, tales como, y como vemos, pues a los 15, 13, 14 años que tenía ahí, ya era capaz de pensar, la clásica crítica social, que por desgracia, hoy día, se sigue dando, cosa mala, porque negocio, en ello, es que todo es mercantilismo, es que todo es comprar y vender, ok, y luego, que sigue, o sea, que ya me lo dijiste mil veces, que sigue después de eso, o, hay algo más profundo al final, no, pues es que, bendiga sociedad, vivimos en una sociedad, básicamente, Barbies, bueno, que no hay tanto pedo, no, pero, es una c***, nada de que, antes las c***, Barbies, eran, doctoras, ingenieras, cosas que para una niña, eran, buenos ejemplos, ahora es de que, la Barbie fiestera, la Barbie f***, esa c***, sucede, y, pues claro, no podemos evitar, el máximo bulo, de quien sea, que poco o nada, se ha informado, el pasado fue mejor, yo me lo imagino mejor, así que, tiene que haber sido mejor, y, básicamente esto, o sea, no tiene ni sentido, el argumento que estoy dando ahí, ¿sabes? y de un c***, que como c***, de que a, de que a esta juventud, la estén educando bien p***, bien p***, se vendieron miles de, chocolates, que estas tuyas de Santa Claus, m***, 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 no tiene nada de malo, regalarle algo a tus seres queridos, pero ya son c***, chingaderas de andar comprando adornos, de, de que series, y que p*** de media, para que digan, ay, es que esa vieja se puso sus lucecitas, y m***, y media, de chidos, eso no tiene nada que ver, con el verdadero espíritu de la Navidad, y cosas como eso, pueden quedarse tres minutos, en su p*** casa, haciendo ejercicio, o sea, ya no hablo de un p*** gimnasio, todos son tontos, menos yo, p*** de casas, o dejar de tragar como p*** de cerdos, pues pónganse algo más fácil, no sé, estar más tiempo con su familia, ser felices, que es lo que importa en esta p*** vida, igual, igual, el clásico argumento, ah, sea felices, este, la solución a todo, es ser feliz, cualquier filosofía, se puede cerrar, solamente diciendo a la gente, que sea feliz, no hay otros problemas filosóficos, más que el ser feliz, o sea, ese tipo de pensamiento, chatar, en vez de andarse proponiendo, cosas que de tiro, pues, está difícil entonces, ah, y no hagan m*** de que, cuando vean en la p*** tele, de que, ay, es que con esta madre, vas a bajar de peso, no, 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 son m***as, lo único que funciona, para bajar de peso, y de p***, es lo único que utilizan, todas las p*** celebridades, y sus p*** desastros, son, es el p*** trabajo duro, hacer ejercicio, o, por lo menos, dejar de tragar, tanta p*** tortilla, porque la tortilla, nada más llena, y cuánto van, que van, cuánto van, a que van a bajar de peso, de p***, no, bueno, ya dejamos de, genio, este hombre, será un genio, o sea, por un lado, yo sigo estando de acuerdo, en que, no hay soluciones mágicas, para bajar de peso, y que lo adecuado, es una dieta correcta, y ejercicio correcto, pero, de alguna manera u otra, veo en este jovencito, en este yo, del pasado, mucho desprecio, mucho odio, mucho en plan, maldita sociedad, porque no me hace caso, maldita sociedad, porque no es como yo le digo, y, es algo que sigo viendo, en muchísima gente, de esa edad, y, es normal, pero, si no sobrepasas, ese tipo de cosas, ese tipo de desprecio, ese tipo de, visión cerrada, donde todos están mal, menos yo, no vas a llegar, muy lejos, honestamente, además, no vas a entender, los problemas, de verdad, siempre vas a creer, que, basta con tu sacrosanta opinión, y ya está, o sea, es que, más fácil, no puede ser, hola, Gabriel, guapo, y, por cierto, o sea, se va a ser bien chistoso, que mi yo del pasado, se veía como cosa bien sabia, bien bonita, todo esto de, meterse en peleas tontas, contra youtubers, y, me tocó ver esto, a mí me tocó vivir, todos estos circos, me tocó vivir, años, y años, de peleas entre youtubers, que terminaron en, nada, ya está empezando, a lastimar la garganta, pero bueno, vamos a proseguir, voy a decirte, sé que te han criticado, porque estás bien, gordo, bueno, esas cosas, que a mí me vale, te voy a criticar, por las cosas, que realmente eres una mierda, si eres una mierda, por tres cosas, güey, una mierda, bueno, porque es, que racista mierda, sí, ya sé, te he dicho varias veces, mierda, pero eso es lo que eres, o sea, no puede faltar la cumbia al fondo, yo no voy a venir a hablarte de tus, que estás gordo, y ceboso, yo sí te voy a hablar en Chile, sin amor, claro, si está acá, ¿qué crees, que no sé cuántas veces, mandas a tus, fans, solamente porque, no saben hablar, o cosas como esas, ¿de tal a, cuáles, fans, aparte dices, puras, en tus videos, yo no sé, quién puede ser tan, como para suscribirse a ti, es más, güey, yo no sé, ni para qué hago, este video, así, alguien tiene que poner, la mierda, en su lugar, para eso, hago este video, me vale, espero y disfrutes este video, porque, ya lo habré enviado a todos estos, suscriptores, bueno, no a todos, me voy, tampoco estoy tan, pinche, pendejo, me da un, me da un, general de web, andar enviando mensajes, bueno, un, y hasta la próxima, así, me voy a seguir, le dices a tu mamá, güey, de que prepare chilaquiles, y también no me gusta, que me prepare chilaquiles, chilaquiles, güey, chilaquiles, 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 vaya, 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 o sea, es que, dios mío, esto es basura, totalmente es basura, es que es una porquería, en todo sentido, es que, dios mío, y, me alegra, ya no estar en esas ideas, ya no me alegra, esto, a ver, justo este video, es de hace nueve años, me marea, de lo mal hecho, que está en todo sentido, primero, mal grabado, segundo, claramente, no hay un libreto, tercero, las ideas, todo lo que está volcando, ahí, este César, de hace diez años, es, francamente, ridículo, y lo peor de todo, es que yo justo recuerdo, que ya por esos años, yo ya tenía, mis, mis ideas bien claras, yo ya sabía, lo que quería hacer, sin embargo, me doy cuenta, que es algo, que yo siempre he dicho, no significa, que, que porque sepas, que quieres hacer, que ya, por ende, ya sepas exactamente, cómo lo vas a hacer, y, yo creí muy tontamente, parece ser, que, atacando a la gente, de arriba, así, muy, muy entre comillas, de arriba, todo iba a salir mejor, o sea, que era una forma, de justicia, que si tú tenías, muchos suscriptores, o algo por el estilo, es que tú eras basura, o, que si tú hablabas, solo de tu vida, y todas esas cosas, tú eras basura, no sé, si eras un youtuber, y, mira, qué bonito se ve este efecto, estos videos están ahí, si los llegan a encontrar, pues, van a ver un montón de opiniones, de basura, van a ver un montón de groserías, y todo eso, y, ¿saben qué? Es mejor que los vean por mí, es mejor que los conozcan, y digan, ahí está, ese es tu héroe, ¿no? Ahí, porque no me avergüenzo, siempre lo he dicho, ya tengo otro video, en, en esquizofrenia natural, donde digo eso, yo fui un adolescente, idiota, yo también fui un adolescente, idiota, yo, también cometí mil errores, también, llegué a vertir, opiniones nefastas, llegué a hablar de una manera, muy pausada, llena de groserías, llena de tonterías, y, algunos podrán decir, ah, ya está será tu voz, es que, esa era tu voz, original, si saben, que la edad cambia, con los años, ¿no? digo, pero, también por otro lado, honestamente, aunque lo intentara, no podría hacer esa voz, o sea, no podría, ah, Dios, no, César, ¿por qué haces eso? Maneja bien una cámara, por favor, muchacho, ah, mira, están jugando contra de fondo, la verdad, me causa muchísima incomodidad, ver esto, pero, es necesario, y me alegra, poder verme, con pena hacia el pasado, decir, demonios, creo que estoy un poco mejor hoy, y espero que en un futuro, pueda voltear, verme a yo de ahora, y decir, ahora sé más, ahora, he logrado avanzar más, y, pues eso, principalmente, vamos a dar conclusiones, de todo esto, ya, para terminar, todos tenemos oportunidad, de mejorar, todos tenemos oportunidad, de ver estos errores, y decir eso, son errores, no puedes decir, ah, así soy yo, y así les tiene que gustar, si yo dije alguna tontería, en el pasado, les tiene que gustar, no, 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 tercero, honestidad, si has hecho algo, que no te gusta, si sabes que es una porquería, admítelo, di que es una porquería, sé congruente, con tus ideas, esto de verdad, muchísimo de nosotros, puede cambiar, si pensamos a largo plazo, si pensamos, a lo largo de las décadas, de los años, de las semanas, de los meses, mucha gente, no lo hace, porque, simplemente dice, no, yo no puedo cambiar, y piensan, que si no lograron hacer algo, en un solo mes, o algo por el estilo, ya, es imposible, no va a cambiar, nada, de ellos, es posible cambiar, es posible mejorar, es posible, ir hacia arriba, y otra cosa, ya por último, este fue uno de mis varios intentos, de hacer videos, aquí en YouTube, y, pues, de algún modo, hasta de esto aprendí, y, creo que está bien, no, no hay que, aunque no tenga sentido, intentar hacer otro tipo de videos, a veces está bien hacerlo, intentarlo, porque, gracias a eso, puedes abrirte, perspectivas, que tú, no habrías imaginado, de otro modo, así que, oh vaya, está la laptop, con la que empecé el canal, justamente, así que, nada, gracias por haber visto este video, se despide, Cordura, recuerda que todo esto, es artificial, artificial,